Este viernes 4 de febrero, desde las 6 de la tarde, la Asociación de Ganaderos y Anicultores de Moncajalapa, Agam, te trae por primera vez al Coliseo Ganadero a Rodeo S Company, con jinetes nacionales e internacionales de Brasil, Costa Rica, Honduras y Guatemala, enfrentando a los toros de rodeo profesional más salvajes y animáticos de Carlos Eduardo Díaz, en una batalla donde los 8 segundos se vinieran al máximo. También disfrutarás de shows de caballos españoles y semillanas en la música, artista nacional, detalle internacional, cindia, arana, además shows de fuego, pirotecnia aérea, música, animación, concursos y muchas sorpresas más, no faltes, te invita la Asociación de Ganaderos y Anicultores de Moncajalapa, Agam, Rodeo, S Company, los toros del rodeo, contaremos con todas las normas de bioseguridad que exige el gobierno, patrocina.